www.rosetabiblia.com Esdras. 1. Y en el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo. Así ha dicho Ciro rey de Persia. Con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. De entonces se levantaron los cabezas de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a con acento edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro, con hacienda y bestias, y con cosas preciosas, a con acento más de lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén, y puesto en la casa de sus dioses. Sacó los pues Ciro rey de Persia, por mano de Mitrida testesorero, el cual los dio por cuenta con acentos esvasar príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Treinta tazones de oro, mil tazones de plata, veinte y nueve cuchillos, treinta tazas de oro, cuatrocientas y diez otras tazas de plata, y mil otros vasos. Todos los vasos de oro y de plata, cinco mil y cuatrocientos. Todos los hizo llevarse esvasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a con acento Jerusalén. De Esdras. 2. Y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo traspasar a con acento Babilonia, y que volvieron a con acento Jerusalén, y a con acento Judá, cada uno a con acento su ciudad. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Neemías, Seraías, Relahías, Mardocheo, Bilsán, Mispar, Bibai, Reúm y Baana. La cuenta de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2.172. Los hijos de Sefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Paat Moab, de los hijos de Josué y de Joab, 2.812. Los hijos de Elam, 1.254. Los hijos de Zatu, 945. Los hijos de Zachay, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Azgad, 1.222. Los hijos de Adonicam, 666. Los hijos de Bibai, 2.056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Zechias, 98. Los hijos de Besai, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Asum, 223. Los hijos de Jibar, 95. Los hijos de Betlehem, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmabet, 42. Los hijos de Chiriad-Hearim, Zephira y Beherot, 743. Los hijos de Rama y Gabá, 620 y 1. Los varones de Mishmas, 122. Los varones de Betelihai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1.254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Lot, Adid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sena, 3.630. Los sacerdotes. Los hijos de Gedaía, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1.052. Los hijos de Pasur, 1.247. Los hijos de Harim, 1.017. Los levitas. Los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odovías, 74. Los cantores. Los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros. Los hijos de Sayún, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acú, los hijos de Atita, los hijos de Sobai. En todos, 139. Los netineos. Los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Cheros, los hijos de Sia, los hijos de Fadón. Los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acú. Los hijos de Agab, los hijos de Sanlay, los hijos de Anán. Los hijos de Hidel, los hijos de Gaer, los hijos de Reaía. Los hijos de Resin, los hijos de Nekoda, los hijos de Gazam, los hijos de Uza, los hijos de Fasea, los hijos de Besay, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acusa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisera, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotay, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darkón, los hijos de Hidel, los hijos de Sefatías, los hijos de Atil, los hijos de Fochereta-Sebain, los hijos de Amí. Todos los netineos, e con acento hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos fueron los que subieron de teléfono Mela, teléfono Arsa, Cherub, Adán, e con acento Ymer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes. Los hijos de Abahía, los hijos de Kos, los hijos de Barcillay, el cual tomó mujer de las hijas de Barcillay Galahadita, y fue llamado del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado, y fueron echados del sacerdocio. Y el Tirsata les dijo que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360, sin sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337. Y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos, 245. Sus camellos, 435. Asnos, 6.720. Y algunos de los cabezas de los padres, cuando vinieron a Conacento, la casa de Jehová la cual estaba en Jerusalén, ofrecieron voluntariamente para la casa de Dios, para levantarla en su asiento. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 60 y un mil dragmas de oro, y 5.000 libras de plata, y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, y los levitas, y los del pueblo, y los cantores, y los porteros, y los netineos, en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Esdras. 3. Pi llegado el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades, juntose el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. De entonces se levantó Jesúa hijo de Josadec, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Sealtiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios. Pi asentaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocaustos a con acento Jehová, holocaustos a con acento la mañana, y a con acento la tarde. Y hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. Y a con acento más de esto, el holocausto continuo, y las nuevas lunas, y todas las fiestas santificadas de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a con acento Jehová. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a con acento ofrecer holocaustos a con acento Jehová, mas el templo de Jehová no estaba aún fundado. Pidieron dinero a con acento los carpinteros y oficiales, asimismo comida y bebida, y aceite a con acento los idóneos y tirios, para que trajesen madera de cedro del Líbano a con acento la mar de Jope, conforme a con acento la voluntad de Ciro rey de Persia acerca de esto. Y en el año segundo de su venida a con acento la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Sealtiel, y Jesúa hijo de Josadec, y los otros sus hermanos, los sacerdotes, y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a con acento Jerusalén. Y pusieron a con acento los levitas de veinte años arriba, para que tuviesen cargo de la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel, y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para dar priesa a con acento los que hacían la obra en la casa de Dios. Los hijos de Nadad, sus hijos y sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a con acento los sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y a con acento levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a con acento Jehová, según ordenanza de David rey de Israel. Y cantaban, alabando y confesando a con acento Jehová, y decían. Porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a con acento Jehová, porque a con acento la casa de Jehová se echaba el cimiento. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres, ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía discernir el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz del ioro del pueblo. Porque clamaba el pueblo con grande júbilo, y oíase el ruido hasta de lejos. Esdras. 4. Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, llegáronse a con acento Zorobabel, y a con acento los cabezas de los padres, y dijeronles. Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a con acento vuestro Dios, y a con acento él, sacrificamos desde los días de Sara don rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Y dijoles Zorobabel, y Jesúa, y los demás cabezas de los padres de Israel. No nos conviene edificar con vosotros casa a con acento nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a con acento Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá, y los arredraban de edificar. Cohecharon además contra ellos consejeros para disipar su consejo, todo el tiempo de Ciro rey de Persia, y hasta el reinado de Darío rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los moradores de Judá y de Jerusalén. Y en días de Artajerjes, Bislam, Mitridates, Tabeel, y los demás sus compañeros, escribieron a con acento Artajerjes rey de Persia, y la escritura de la carta estaba hecha en siriaco, y declarada en siriaco. Re un canciller, y sin sai secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes, como se sigue. De entonces re un canciller, y sin sai secretario, y los demás sus compañeros, los dineos, y los afarsatacheos, tefarleos, afarseos, los herchueos, los babilonios, sus ancheos, diebeos, y el amitas. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó, y con acento hizo habitar en las ciudades de Samaria, y los demás de la otra parte del río, etc., escribieron. Este es el traslado de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes. Tus siervos de la otra parte del río, etc. Sea notorio al rey, que los judíos que subieron de tía con acento nosotros, vinieron a con acento Jerusalén, y edifican la ciudad rebelde y mala, y han erigido los muros, y compuesto los fundamentos. Ahora, notorio sea al rey, que si aquella ciudad fuere reedificada, y los muros fueran establecidos, el tributo, pecho, y rentas no darán, y el catastro de los reyes será menoscabado. Ya pues que estamos mantenidos de palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Hemos enviado por tanto, y écholos saber al rey, para que busque en el libro de las historias de nuestros padres. Y hallarás en el libro de las historias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, y perjudicial a con acento los reyes, y a con acento las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey, que si esta ciudad fuere edificada, y erigidos sus muros, la parte allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a con acento reún canciller, y a con acento sinsay secretario, y a con acento los demás sus compañeros que habitan en Samaria, y a con acento los demás de la parte allá del río. Paz, etc. La carta que nos enviasteis claramente fue leída delante de mí. Y por mí fue dado mandamiento, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que reyes fuertes hubo en Jerusalén, quienes señorearon en todo lo que está a con acento la parte allá del río, y que tributo, y pecho, y renta se les daba. Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad edificada, hasta que por mí se ha dado mandamiento. Y mirad bien que, no hagáis error en esto, porque habrá de crecer el daño para perjuicio de los reyes. De entonces, cuando el traslado de la carta del rey Artajerges fue leído delante de Reúm, y de Sinsay secretario, y sus compañeros, fueron prestamente a con acento Jerusalén a con acento los judíos, y con acento hicieronles cesar con poder y fuerza. Cesó entonces la obra de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Persia. Pesdras. 5. Y profetizaron a Geo profeta, y Zacarías hijo de Hido, profetas, a con acento los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, yendo en nombre del Dios de Israel a con acento ellos. De entonces se levantaron Zorobabel hijo de Sealtiel, y Jesúa hijo de Josadec, y comenzaron a con acento edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. De en aquel tiempo, vino a con acento ellos Tatnai, capitán de la parte allá del río, y Setarboznai y sus compañeros, y dijeronles así. ¿Quién os dio mandamiento para edificar esta casa, y restablecer estos muros? De entonces les dijimos en orden a con acento esto cuáles eran los nombres de los varones que edificaban este edificio. Mas los ojos de su Dios fueron sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el negocio viniese a con acento Darío. Y entonces respondieron por cartas sobre esto. Traslado de la carta que Tatnai, capitán de la parte allá del río, y Setarboznai, y sus compañeros, los afarsacheos, que estaban a con acento la parte allá del río, enviaron al rey Darío. Le enviaronle carta, y de esta manera estaba escrito en ella. Al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey, que fuimos a con acento la provincia de Judea, a con acento la casa del gran Dios, la cual se edifica de piedra de mármol, y los maderos son puestos en las paredes, y la obra se hace a priesa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a con acento los ancianos, diciéndoles así. ¿Quién os dio mandamiento para edificar esta casa, y para restablecer estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los varones que estaban por cabezas de ellos. Y respondieronos, diciendo así. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y fundó el gran rey de Israel. Más después que nuestros padres ensañaron al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa, y con acento hizo transportar el pueblo a con acento Babilonia. De Empero, el primer año de Ciro rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio mandamiento para que esta casa de Dios fuese edificada. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había metido en el templo de Babilonia, el rey Ciro, lo sacó del templo de Babilonia, y fueron entregados a con acento sesbazar, al cual había puesto por gobernador. Y le dijo. Toma estos vasos, ve y ponlos en el templo que está en Jerusalén, y la casa de Dios sea edificada en su lugar. Entonces este sesbazar vino, y puso los fundamentos de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está acabada. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dado mandamiento para edificar esta casa de Dios en Jerusalén, y envíenos a con acento decir la voluntad del rey sobre esto. Esdras. 6. Entonces el rey Darío dio mandamiento, y buscaron en la casa de los libros, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Achmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro, dentro del cual estaba escrito así. Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento, acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que fuese la casa edificada para lugar en que sacrifiquen sacrificios, y que sus paredes fuesen cubiertas. Su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura. Los órdenes, tres de piedra de mármol, y un orden de madera nueva. Y que el gasto, sea dado de la casa del rey. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén, y los pasó a con acento Babilonia, sean devueltos y vayan al templo que está en Jerusalén, a con acento su lugar, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnay, jefe del lado allá del río, Setarboznay, y sus compañeros los afarsacheos que estáis a con acento la otra parte del río, apartaos de ahí. Dejad la obra de la casa de este dios al principal de los judíos, y a con acento sus ancianos, para que edifiquen la casa de este dios en su lugar. Y por mí es dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos, para edificar la casa de este dios. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo de la parte allá del río, los gastos sean dados luego a con acento aquellos varones, para que no cesen. Y lo que fuere necesario, becerros y carneros y corderos, para holocaustos al dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a con acento lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, déseles cada un día sin obstáculo alguno. Para que ofrezcan olores de holganza al dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También es dado por mi mandamiento, que cualquiera que mudare este decreto, sea derribado un madero de su casa, y en esto, sea colgado en él. Y su casa, sea hecha muladar por esto. Y el dios que hizo habitar allí su nombre, destruye a todo rey y pueblo que pusiere su mano para mudar o con acento destruir esta casa de dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío puse el decreto. Se ha hecho prestamente. De entonces Tatnay, gobernador del otro lado del río, y Setarboznay, y sus compañeros, hicieron prestamente según el rey Darío había enviado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a con acento la profecía de Ageo profeta, y de Zacarías hijo de Hido. Edificaron pues, y acabaron, por el mandamiento del dios de Israel, y por el mandamiento de Ciro, y de Darío, y de Artajerges rey de Persia. Y esta casa fue acabada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Y los hijos de Israel, los sacerdotes, y los levitas, y los demás que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa de dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de dios cien becerros, doscientos carneros, cuatrocientos corderos, y machos de cabrío en expiación por todo Israel, doce, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a con acento los sacerdotes en sus clases, y a con acento los levitas en sus divisiones, sobre la obra de dios que está en Jerusalén, conforme a con acento lo escrito en el libro de Moisés. Y los de la transmigración hicieron la pascua con acento los catorce del mes primero. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a con acento una, todos fueron limpios. Y sacrificaron la pascua por todos los de la transmigración, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración, y todos los que se habían apartado a con acento ellos de la inmundicia de las gentes de la tierra, para buscar a con acento Jehová Dios de Israel. Y celebraron la solemnidad de los panes ácimos siete días con regocijo, por cuanto Jehová los había alegrado, y convertido el corazón del rey de Asiria a con acento ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Esdras. 7. Basadas estas cosas, en el reinado de Artajerges rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Incías, hijo de Sayún, hijo de Sadoc, hijo de Achitó, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buczi, hijo de Abisue, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y concedióle el rey, según la mano de Jehová su Dios sobre él, todo lo que pidió. Y subieron con él a con acento Jerusalén de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, y levitas, y cantores, y porteros, y netineos, en el séptimo año del rey Artajerges. Y llegó a con acento Jerusalén en el mes quinto, el año séptimo del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a con acento Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para hacer y enseñar a con acento Israel mandamientos y juicios. Y este es el traslado de la carta que dio del rey Artajerges a con acento Esdras, sacerdote escriba, escriba de las palabras mandadas de Jehová, y de sus estatutos a con acento Israel. La Artajerges, rey de los reyes, a con acento Esdras sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo. Salud, etc. Por mí es dado mandamiento, que cualquiera que quisiera en mi reino, del pueblo de Israel, y de sus sacerdotes y evitas ir contigo a con acento Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus siete consultores eres enviado a con acento visitar a con acento Judea y a con acento Jerusalén, conforme a con acento la ley de tu Dios que está en tu mano. Y a con acento llevar la plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hallares en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que de su voluntad ofrecieren, para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Comprarás pues prestamente con esta plata becerros, carneros, corderos, con sus presentes y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Y lo que a con acento ti y a con acento tus hermanos pudiere hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a con acento la voluntad de vuestro Dios. Y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y lo demás necesario para la casa de tu Dios que te fuere Menesterdar, darás lo de la casa de los tesoros del rey. Y por mí el rey Artajerges es dado mandamiento a con acento todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdra sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, concédasele luego, hasta cien talentos de plata, y hasta cien coros de trigo, y hasta cien vatos de vino, y hasta cien vatos de aceite, y sal sin tasa. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, se ha hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a con acento vosotros os hacemos saber, que a con acento todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, netineos y ministros de la casa de Dios, ninguno pueda imponerles tributo, o con acento pecho, o con acento renta. Y tú, Esdras, conforme a con acento la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores, que gobiernen a con acento todo el pueblo que está del otro lado del río, a con acento todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere, le enseñaréis. Y cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios, y la ley del rey, prestamente sea juzgado, o con acento a con acento muerte, o con acento a con acento desarraigo, o con acento a con acento pena de la hacienda, o con acento a con acento prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia, delante del rey y de sus consultores, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, confortado según la mano de mi Dios sobre mí, junté los principales de Israel, para que subiesen conmigo. Esdras, 8. Y estos son los cabezas de sus familias, y genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerges. De los hijos de Phineas, Gerson. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atus. De los hijos de Sechanías, y de los hijos de Faros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 150. De los hijos de Paat Moab, el Yoenai, hijo de Zarai, y con él 200 varones. De los hijos de Sechanías, el hijo de Jaaciel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Isaía, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Sefatías, Zebadías, hijo de Michael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Geiel, y con él 218 varones. De los hijos de Solomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad, Joanán, hijo de Catán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos, Elifelet, Geiel, y Semaías, y con ellos 60 varones. De los hijos de Bibai, Utaí y Zabud, y con ellos 60 varones. De los hijos de Bebai, Utaí y Zabud, y con ellos 60 varones. De los hijos de Abba, y juntélos junto al río que viene a con acento Abba, y reposamos allí tres días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no halle allí de los hijos de Levi. De entonces despaché a con acento Eliezer, y a con acento Ariel, y a con acento Semaías, y a con acento Elnatán, y a con acento Harib, y a con acento Elnatán, y a con acento Natán, y a con acento Zacarías, y a con acento Mesullam, principales. Asimismo a con acento Joyarib, y a con acento Elnatán, hombres doctos. Y envielos a con acento Ido, jefe en el lugar de Casipia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a con acento Ido, y a con acento sus hermanos los netineos en el lugar de Casipia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y trajeronos, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Levi, hijo de Israel, y a con acento Serabías con sus hijos y sus hermanos, dieciocho. Y a con acento Asabías, y con él a con acento Isaías de los hijos de Merari, a con acento sus hermanos, y a con acento sus hijos, veinte. Y de los netineos, a con acento quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, doscientos y veinte netineos. Todos los cuales fueron declarados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí, junto al río de Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para toda nuestra hacienda. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a con acento caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey, diciendo, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Ayunamos pues, y pedimos a con acento nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparte luego doce de los principales de los sacerdotes, a con acento serebías y a con acento asabías, y con ellos diez de sus hermanos. Y peseles la plata, y el oro, y los vasos, la ofrenda que, para la casa de nuestro Dios, habían ofrecido el rey, y sus consultores, y sus príncipes, y todos los que se hallaron en Israel. Pese pues en manos de ellos seiscientos y cincuenta talentos de plata, y vasos de plata por cien talentos, y cien talentos de oro. Además veinte tazones de oro, de mil dragmas, y dos vasos de metal limpio muy bueno, preciados como el oro. Y dijeles. Vosotros sois consagrados a con acento Jehová, y santos los vasos, y la plata y el oro ofrenda voluntaria a con acento Jehová, Dios de nuestros padres. Velad, y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de los padres de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa de Jehová. Los sacerdotes pues, y levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los vasos, para traerlo a con acento Jerusalén a con acento, la casa de nuestro Dios. Y partimos del río de Abba el doce del mes primero, para ir a con acento Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, el cual nos libró de mano de enemigo y de asechador en el camino. Y llegamos a con acento Jerusalén, y reposamos allí tres días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, y el oro, y los vasos, en la casa de nuestro Dios, por mano de Meremote hijo de Uriah sacerdote, y con él Eleazar hijo de Phineas, y con ellos Jozabad hijo de Jesúa, y Noadías hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso todo. Y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los que habían venido de la cautividad, los hijos de la transmigración, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, doce becerros por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, doce machos cabríos por expiación. Todo en holocausto a con acento Jehová. Y dieron los despachos del rey a con acento sus gobernadores y capitanes del otro lado del río, los cuales favorecieron al pueblo, y a con acento la casa de Dios. De Esdras. 9. Y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a con acento mi, diciendo, el pueblo de Israel, y los sacerdotes y levitas, no se han apartado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, y moabitas, egipcios, y amorreos, haciendo conforme a con acento sus abominaciones. Porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Lo cual oyendo yo, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué de los cabellos de mi cabeza y de mi barba, y sentéme atónito. Y juntaronse a con acento mí todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel, a con acento, causa de la prevaricación de los de la transmigración. Mas yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. Y al sacrificio de la tarde levantéme de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, postréme de rodillas, y extendí mis palmas a con acento Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a con acento Ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a con acento cuchillo, a con acento cautiverio, y a con acento robo, y a con acento confusión de rostro, como hoy día. Y ahora, como por un breve momento fue la misericordia de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un resto libre, y para darnos estaca en el lugar de su santuario, a con acento fin de alumbrar nuestros ojos nuestro Dios, y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos éramos. Mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios, antes inclinó sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para alzar la casa de nuestro Dios, y para hacer restaurar sus asolamientos, y para darnos vallado en Judá y en Jerusalén. Mas ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, los cuales prescribiste por mano de tus siervos, los profetas, diciendo, la tierra a con acento la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a con acento, causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han henchido de uno a con acento otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a con acento los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz ni su bien para siempre, para que seáis corroborados, y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredada con acento vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a con acento causa de nuestras malas obras, y a con acento causa de nuestro grande delito. Ya que tú, Dios nuestro, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo de nuestras iniquidades, y nos diste este talefugio. ¿Le hemos de volver a con acento infringir tus mandamientos, y a con acento emparentar con los pueblos de estas abominaciones? ¿No te ensañarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara resto ni escapatoria? Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Pues que hemos quedado algunos salvos, como este día, enos aquí delante de ti en nuestros delitos. Porque no es posible susistir en tu presencia a con acento causa de esto. Esdras. 10. Y llorando Esdras, y confesando, llorando y postrándose, delante de la casa de Dios, juntóse a con acento él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños. Y lloraba el pueblo con gran llanto. Entonces respondió Sechanías hijo de Jeiel, de los hijos de Elam, y dijo a con acento Esdras. Nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas hay aún esperanza para Israel sobre esto. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo del Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a con acento la ley. Levántate, porque a con acento ti toca el negocio, y nosotros seremos contigo. Esfuérzate, y ponlo por obra. Entonces se levantó Esdras, y juramentó a con acento los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a con acento todo Israel, que harían conforme a con acento esto. Y ellos juraron. Levantóse luego Esdras de delante la casa de Dios, y fuese a con acento la cámara de Joanán hijo de Eliasib. Y con acento ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció sobre la prevaricación de los de la transmigración. Le hicieron pasar pregón por Judá y por Jerusalén a con acento todos los hijos de la transmigración, que se juntasen en Jerusalén. Y que el que no viniera dentro de tres días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y él fuese apartado de la compañía de los de la transmigración. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de tres días, a con acento los veinte del mes, el cual era el mes noveno. Y sentose todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel negocio, y a con acento causa de las lluvias. Y levantose Esdras el sacerdote, y dijoles. Vosotros habéis prevaricado, por cuanto tomasteis mujeres extrañas, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a con acento Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras. Y respondió todo aquel concurso, y dijeron en alta voz. Así se haga conforme a con acento tu palabra. Mas el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no hay fuerza para estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos prevaricado en este negocio. Estén ahora nuestros príncipes, los de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hubieren tomado mujeres extranjeras, vengan a con acento tiempos aplazados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el furor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Fueron pues puestos sobre este negocio Jonatán hijo de Asael, y Jaacías hijo de Tikva, y Mesuyam y Sabetai, levitas, les ayudaron. Le hicieron así los hijos de la transmigración. Y apartados que fueron luego Esdra sacerdote, y los varones cabezas de familias en la casa de sus padres, todos ellos por sus nombres, sentaronse el primer día del mes décimo para inquirir el negocio. Y concluyeron, con todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, al primer día del mes primero. Y de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa hijo de Josadec, y de sus hermanos. Masías, y Eliezer, y Jarib, y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de echar sus mujeres, y ofrecieron como culpados un carnero de los rebaños por su delito. Vi de los hijos de Imer, Anani y Zebadías. Vi de los hijos de Harim, Masías, y Elías, y Semeías, y Jeiel, y Ucías. Vi de los hijos de Fasur, Elioenay, Masías, Ismael, Natanael, Jozabad, y Elasa. Vi de los hijos de los levitas, Jozabad, y Simi, Kelahía, Esteesquelita, Petahía, Judá y Eliezer. Vi de los cantores, Eliasib, y de los porteros, Seyum, y Telem, y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Faros, Ramía, Econacento, y Cías, y Malchías, y Miamín, y Eleazar, y Malchías, y Benahías. Vi de los hijos de Elam, Matanías, Zacharías, y Jeiel, y Abdi, y Jeremot, y Elía. Vi de los hijos de Zatu, Elioenay, Eliasib, Matanías, y Jeremot, y Zabad, y Aziza. Vi de los hijos de Bebai, Joanán, Ananías, Zabai, Atlai. Vi de los hijos de Bani, Mesuyam, Mayuch, y Adahías, Hasub, Iseal, y Ramot. Vi de los hijos de Paatmoab, Adna, y Cheleal, Benahías, Masías, Matanías, Besalel, Binu, y Manases. Vi de los hijos de Arim, Eliezer, Isia, Malchías, Semeía, Simeón, Benjamín, Mayuch, Semarías. De los hijos de Asum, Matenay, Matata, Zabad, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manases, Sami. De los hijos de Bani, Maadi, Amramiuel, Benahías, Bedías, Chelui, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenay, y Jaasai, y Bani, Ibinui, Simi, y Selemias, y Nataniadahías. Matznadvai, Sasai, Sarai, Azareel, y Selamías, Semarías, Sayum, Amarías, Josef, y de los hijos de Nebo, Jeiel, Matitías, Zabad, Zebina, Jadau, y Joel, Benahías. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían parido hijos. ¡Suscríbete al canal!